El martes 9, a las 6 de la tarde, se inaugura la cumbre alternativa de los pueblos en el auditorio de la rama magisteriana. Hemos invitado a los presidentes como Evo Morales, como al presidente Raúl Castro, como al presidente Maduro, al expresidente Correa, al presidente Mojica, Cristina Fernández, pero hasta la fecha todavía no tenemos confirmación, pero lo esperamos en la cumbre y serán bienvenidos y bien recibidos. La cumbre está impulsada por la central CGTP y por el CENUR, que es el Comando Nacional Autónomo de Lucha, donde están todos los sectores, el sector popular, sindical, los agricultores, los vecinos, transportistas, amas de casa, etc. Es decir, los partidos de izquierda, progresistas y estudiantes, y por lo tanto al final va a haber un documento que se va a firmar con desempleo oficial a Putin, las soluciones sociales de trabajo, lo que realmente queremos para otros países que luchemos frente a este problema. La 12 es la gran marcha antiimperialista, fuera Trump del Perú, y así mismo este contra el modelo económico no liberado, que es un modelo expluyente que trae miseria, exclusión, hambre, destruye nuestro ambiente, la agricultura, y destruye derechos laborales. Y se tome que reafirmamos por el cambio revolucionario de los gobiernos progresistas que vienen implementando en América Latina y que vienen siendo saboteados por el imprevismo yanque. Y el día, en estas semanas también va a hacerse presente para discutir cómo salvar a los corruptos que están como metidos con haberle robado a nuestro país, que son los últimos presidentes, y el presidente que acaba de ser, que acaba de renunciar, ¿no? ¿Qué sentimiento de que se creen? El Congreso acaba de aprobar el ingreso de 500 marines para proteger al imperio que está representado por este franco. Hay un sentimiento de rechazo, hay un sentimiento de condena, porque el Perú no es bien recibido. Nosotros estamos luchando para combatir el modelo económico no liberal que impone Estados Unidos y que además se interviene a los gobiernos progresistas que están luchando por el cambio de transformación y que eso pasa por atender las necesidades de los más necesitados, que son las grandes mayorías. Y cuando ellos llevan una cumbre oficial, oficial, por ahora ya vienen a discutir cómo implementar políticas de explosión, políticas que destruyan los derechos laborales y los trabajadores, políticas que destruyan la industria nacional y que solamente nos comportamos un país de consumidor. Pero no más generar empleo con trabajo digno, con salario digno, sino también para implementar sus medidas que saquean nuestra riqueza, ¿no? En otros países como Perú, como otros países que vienen luchando frente a este medio capitalista. Lo que empezamos a Cuba es muy importante porque Cuba siempre ha sido una Cuba solidaria con el país. Cuando hubo un terremoto en el año 79, el presidente Fidel Castro fue el primero que donó sangre. Y además Cuba siempre nos ha contribuido con la ciencia médica y con profesionales en los más rentables de nuestro país. Y por lo tanto con Cuba tenemos una deuda y nosotros seguiremos siempre, siempre, respaldando el cambio revolucionario que está implementando hacia adelante Cuba. Gracias. Gracias.